Globan, vengo con unos compañeros, en realidad nuestra finalidad el día de hoy es desmitificar el hecho de que el mundo de la tecnología, el mundo de la informática es difícil. Nosotros en este caso venimos a promover que las chicas se unan a este mundo de la tecnología. Vemos un par de años atrás cómo ha sido tan difícil la inclusión de las chicas en este mundo. Así que para nosotros es muy importante dar a conocer nuestra experiencia, qué hacemos en nuestra empresa, en qué trabajamos, los productos que desarrolla Globan. Y por supuesto una iniciativa muy importante que tiene la empresa que es el Club de Chicas Programadoras que trabajamos con chicas entre 13 y 17 años, que realmente lo que queremos es que ellas tengan un espacio lúdico donde puedan conocer en qué se encarga la programación, despertarle un poco la lógica de programación a las chicas, que conozcan, que tengan por lo menos una idea de qué se hace en este mundo de la tecnología y por qué no incentivarlas a que realmente puedan enmarcarse en alguna de estas profesiones. No dejando de lado los chicos, que también es muy importante que ellos también puedan realmente desarrollarse en una de estas carreras, pero principalmente enfocarnos en que las chicas también podemos, en que las chicas podemos desarrollarnos, podemos darle un toque de creatividad a las aplicaciones, a los desarrollos de software. Así que bueno, Globan les abre la puerta a muchas escuelas para que conozcan nuestra dinámica de trabajo, cómo hacemos para desarrollar las diferentes áreas, porque trabajamos en gaming, trabajamos en juegos, trabajamos desarrollando páginas web, trabajamos para productos como Disney, para Google. Así que nada, queríamos dar a conocer un poco de qué es lo que hacemos. ¿Por qué el hincapié en las chicas? ¿Hay pocas chicas programadoras? Sí, en realidad hay muy pocas chicas programadoras. En mi caso muy particular, trabajo en un equipo que somos 12 integrantes, de los cuales solo dos chicas somos nada más desarrolladoras. Así que es particularmente para mí, para muchos de los chicos de Globan, que ahora somos mentores del Club de Chicas Programadoras, nos entusiasma esta idea de poder dar a conocer qué hacemos y que los chicos jóvenes entre 3 y 17 años puedan saber que no es difícil. Es como cualquier otra carrera, hay que estudiar, hay que dedicarse, hay que ser comprometido, constante. Así que nada, es fácil, es fácil. El mundo de la tecnología está inmiscuido en cualquier acción. La tecnología no es algo que se va a acabar, más bien a medida que van pasando los años, se va incrementando las diferentes tecnologías, diferentes avances. Entonces, ¿realmente es una carrera del futuro? Somos en el Colegio Pío León, hoy vinimos, nos invitaron a esta jornada a unos chicos del curso, y bueno, nos elegimos para venir y nos pusimos. ¿Qué te ha parecido lo que se ha hablado acá? No, muy lindo, muy lindo, la verdad que es muy bueno. No me imaginaba que iba a ser así la charla, y me impresionó. ¿Te gusta la tecnología? ¿Sos amigo de la tecnología o no? No, no tanto, pero sí, sí me gusta, me llama mucho la atención. Nada, no sé si lo estudiaría, pero sí, me gusta un montón. Hermosa, me gusta mucho, muy linda la charla, todo lo que vimos, muy lindo. ¿A las mujeres les gusta la tecnología igual? Porque una de las profesionales nos decía que incentivaban a las chicas a acercarse un poco más. ¿Te parece que los varones están más con eso? ¿Cómo? Les digo, ¿los varones están más con la tecnología que las mujeres? Y sí, más que todo por los videojuegos, por la play, y todas esas cosas. Las mujeres no sabemos tanto de eso. Bueno, al menos yo no, pero sí que hay chicas que sí. La verdad que es muy enriquecedor para todos los estudiantes, a los jóvenes de la localidad y la región, porque en las escuelas técnicas estamos promocionando mucho el trabajo de la actualización tecnológica, tanto en los docentes como en los estudiantes. Hay muchos puestos de trabajo y empresas industriales que están necesitando de estos jóvenes formados en la actualización de la tecnología, en la programación, realidad virtual, realidad aumentada. La verdad que todo lo que tiene que ver con la robótica hoy por hoy, en todas las empresas y en lugares también donde puedan trabajar los egresados agropecuarios, la tecnología es lo que está justamente en las maquinarias y en todos los lugares que van a trabajar, van a necesitar trabajar con estas nuevas tecnologías.